La economía mexicana, lo he dicho una y mil veces, está particularmente sólida. En momentos como estos, vale recordar lo que la fortaleza de la economía permite. Hoy por hoy, no hay problemas que vaya a tener un impacto negativo en la economía. El PIB se determina básicamente por la capacidad industrial y el empleo. No se vio afectada ni la capacidad industrial ni comercial de una manera importante, aunque cierto es reconocer que hubo una muerte. Una tragedia personal es demasiado. Sin embargo, viendo la economía en su conjunto en contra de estos que hablan que es el 25% del PIB lo que está afectado, eso no es cierto. Lo cierto es que la economía mexicana funciona bien, que hay fondos suficientes de los seguros y hay un tema adicional. En el primer momento sí es muy importante lo que muchos mexicanos han hecho generosamente, cómo donar en los centros de acopio, donar a las cuentas que se establecen para estos fines. Pero hay una manera que nos va a ayudar a todos a recuperarnos, Ciro. Es volver a la vida normal en la medida de lo que sea posible. ¿Cómo va a pagar el gobierno y cuándo la reconstrucción? El gobierno tiene 15 mil millones del Fonden, 5 mil millones de pesos de exceso de riesgo. Pero tú sabes que esos 15 mil millones de pesos no los va a tener de un día para otro. Es un lío moverlos. Ya se están empezando a mover. El gobierno, de hecho, es una nota positiva. La semana pasada en el periódico Excelsior publicábamos una nota que decía que la inversión del gobierno se ha contraído 14.4%. El gobierno va a tener que invertir en reconstruir infraestructura. Hoy veíamos, por ejemplo, que las acciones de las constructoras en México han recuperado. Y yo le diría a la gente que salga a la calle, que no posponga decisiones de compra. Si se va a comprar una casa, si se va a comprar un carro. Eso va a servir, eso va a ayudar. Eso es fundamental. El movimiento de la economía de las personas es total y absolutamente fundamental. Lunes. Remátala, David. Y que no se nos olvide que había algunos asuntos importantes por resolver. El presidente del Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Y hoy se iban a lanzar las zonas económicas especiales. Quizá no se necesita que el presidente agarre una pala o que vaya a un evento. Sí que haga la declaratoria de las zonas económicas especiales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.